Se revela la verdad que Silvia Pasquel ha manipulado a su madre Silvia Alpinal. Silvia Pasquel habló con su mamá y dijo, oye mami, pues ya es un año más de los Premios Bravo. Pero para qué la manipuló, aquí te lo contamos. Es que Silvia tiene mucho, tiene mucho carácter. Silvia Pasquel recibió este martes 22 de noviembre un reconocimiento especial en los Premios Bravo, por su amplia trayectoria artística, pero sin embargo, para su infortunio, dicho momento se ha visto notablemente opacado por el escándalo. Y es que durante el evento del cual Silvia Pinal es parte importante, se estuvo rumorando que la actriz de Siempre Reinas prácticamente estuvo obligando a su madre a que le entregaran dicho reconocimiento. Incluso ante este polémico suceso, el periodista de espectáculos Marco Antonio Silva estuvo siendo cuestionado por Maxine Woodside y reveló entonces que en efecto la madre de Stephanie Salas sí estuvo conversando con su madre Silvia Pinal. Sin embargo, estuvo destacando que al final esta no la obligó a nada. Nunca se les había ocurrido la idea de decir, vamos a llamar a Silvia Pasquel y entonces es una plena. Por otra parte, Marco Silva también contó que la abuela de Michelle Salas, por su parte no quiso dar entrevistas a los medios de comunicación en la conocida alfombra de los Premios Bravo, lo cual aparentemente podría deberse a los escándalos que rodean actualmente a su familia. Y es que recordemos que desde hace ya meses atrás se ha estado especulando que Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán no tienen definitivamente una buena relación, lo cual además se estuvo reforzando cuando salió a la luz unos audios que la actriz salía despotricando en contra de su hermano. Dicen que Silvia Pasquel habló con ella y le dijo, oye mami pues ayúdame, pues cómo puede ser posible que yo no... Pero ¿qué fue lo que pasó con Silvia Pasquel? ¿Será entonces cierto lo que dicen de que ella le habría pedido a su madre encarecidamente o que prácticamente casi casi la habría obligado para que le entregaran este reconocimiento? Es la pregunta que casi todos nos estamos haciendo en este momento. Lo cierto del caso es que en definitiva todo indica que la famosa dinastía Guzmán Pinal sigue dando de qué hablar y la polémica cada día se afianza mucho más en lo que los rodea, pues tal parece que además de todos los inconvenientes que como familia ellos tienen en estos momentos, con los cuales han tenido que lidiar incluso tratando de que no se filtren a la prensa, ahora también esta premiación, por una trayectoria que hay que destacar vale la pena reconocer, se ha visto notablemente opacado por la manera en que se dio todo. Y es que muchos aseguran que ha sido mucho tiempo en el cual Silvia Pasquel no ha sido tomada en cuenta en esta premiación, y ahora de la noche a la mañana, luego de esta serie de rumores, casualmente ella aparece siendo reconocida. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto sobre esta nueva polémica que rodea a esta famosa dinastía? Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.